Con los hablando huevadas, tampoco es pues que han matado a alguien, ¿no? Es obvio que le están buscando a estos patas los tres pies al gato. Yo creo que la forma no fue la correcta. Si el contenido del programa me gusta, no me gusta, eso es otra historia. Sí, pues, hay humanos a los que no les gustará firmarse autógrafo. Y son valientes en decirlo. No han dejado de vender un octavo de entrada, no han perdido ni medio seguidor, no dejaron de tener ni media vista menos en su programa en YouTube. Porque la gente sabe a lo que va. A quienes les ha afectado el comentario no es a la comunidad de ellos, es a la gente que no necesariamente lo consume. Rappi Red, somos tu mejor aliado para el servicio de taxi al aeropuerto en Lima y Callao. Estoy llegando un poco tarde a este tema, pero igual lo quiero tocar. Igual lo quiero tocar porque sí, porque le vengo dando vueltas hace días y nada, quiero dar mi opinión o mi mirada ya ahora que se han calmado un poco más las aguas. Tiene que ver con los hablando huevadas. De hecho, a ver, es sospechoso obviamente que de una entrevista que diste hace mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás, busquen un pedazo y bueno, yo no digo que la hayan descontextualizado, pero digamos, buscaron el trozo, la parte más picante de la entrevista, lo que podría llamar a alguna mala interpretación y esa es la que han puesto. Pero de una entrevista que ellos dieron hace mucho tiempo a Verónica Linares. Correcto, punto número uno. Entonces, es raro. Punto número dos, lo que ellos mismos cuentan, ¿no? Que hay una campaña, que es poco común la movilización de tantas personas pidiendo, pues, censurarlos o qué sé yo. Es más, que una autoridad se comunicó con Ricardo y le dijo, oye, esto a nosotros, inclusive a nosotros nos llama la atención. Hay algo oscuro, en fin, hay algo que en todo caso no termina de cerrar. Y es la clásica, te voy a buscar la sin razón o voy a ver, voy a entrar a tus ex-files, a tus archivos secretos y algo te encontraré. Porque de verdad todos tenemos algo, todos tenemos algún error, alguna equivocación, o hemos dicho alguna barbaridad en algún momento, o hemos hecho alguna, no sé, porque es parte del aprendizaje de la vida, nadie nació perfecto. O sea, tampoco es que hayas matado a alguien, algo que lo descalifique como ser humano. Pero le están buscando, es obvio, para mí al menos, es obvio que le están buscando a estos patas, los tres pies al gato, les están buscando algo para por ahí, no sé, pues, algo que les duela. Porque, como ellos vienen ganando varias cosas, entre ellas varios juicios, inclusive a la cerveza, no sé, no sé, digo, hay algo ahí que no cierra. Punto número uno. Ahora, lo que ellos dijeron, ¿ok? Sobre lo que ocurrió en esa entrevista, yo la verdad ni había visto la entrevista, recién la vi, si no hubiera sido por eso no la veía, recién la vi, vi la fecha y dije, pero esto es así, hace tiempo, bueno. A mí me parece, a ver, ahí aplica un dicho, tiene razón, pero igual va preso, ¿ok? Yo creo que la forma no fue la correcta. El pedido que ellos hacen es válido. O sea, estos patas, sí, pues, hay humanos a los que no les gustará, pues, firmas autógrafos. Listo, o sea, ya está. Y lo que a mí me parece valiente, esto yo no significa, ojo, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o no, punto número uno, ¿correcto? Lo que yo te estoy diciendo es que a mí me parece valiente que ellos se permitan ser elegidos como son. O sea, lo que ellos están diciendo en esa entrevista es, estos somos nosotros, esto no nos agrada en determinadas circunstancias, así es que, por favor, no lo hagan. Estamos poniendo un límite. Y yo creo que, en nombre del cariño al público, no por eso tú vas a dejar que te vengan cualquier ser humano que transgreda un límite que tú pones. Porque lo llevo a otra esfera, ¿no? En nombre del amor. Yo adoro a mi mamá. Pero claro que la amo. ¿Cómo la voy a amar a mi vieja? Ojalá quiero, ha hecho muchas cosas por mí, todo lo que tú quieras. Pero hay límites en ese vínculo. En los vínculos de amor, vínculos entre familia, hay límites. Necesitamos poner límites. Claro que hay límites. Todos los vínculos tienen límites. Necesitan de límites para sobrevivir, para que el vínculo subsista. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es tu interpretación de la gratitud versus la interpretación mía? Entonces, ahí llegamos a un acuerdo. Y estos patas han sido muy nítidos. A nosotros, los autógrafos, nos molestan, nos incomodan. Bueno, ya está. Y son valientes en decirlo. Porque luego, o sea, nuevamente, yo interpreto eso como, estos somos nosotros, este soy yo, elígeme desde aquí. Si no me quieres elegir desde ahí, está bien. Y la comunidad de ellos, la comunidad de los hablando huevadas, los acepta, los toma como son. Eso también es muy interesante. No les ha movido ni un pelo esto. No han dejado de vender un octavo de entrada. No han perdido ni medio seguidor. No dejaron de tener ni media vista menos en su programa en YouTube. Porque la gente sabe a lo que va. El consumidor de hablando huevadas, el consumidor de Ricardo y Jorge, Jorge y Ricardo, sabe a lo que va. Sabe quiénes más o menos los tienen interpretados. ¿Correcto? Bueno, digo que no creo que los conozcan a full. Nadie conoce a full, a ciencia cierta, desde un escenario. Pero los tienen muy, muy, muy leídos. Inclusive en el código y en las formas. A ver, esta forma entre despectiva y medio cagona y como que todo me llega al tuerto. Así juegan ellos. Y si por último esas son sus formas, bueno, pues, son sus formas. Ya está. Creo yo que en nombre del agradecimiento uno no se puede poner de alfombra. De ninguna manera. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo no me voy a poner de alfombra de nadie en nombre del agradecimiento. Ni voy a pretender que alguien se ponga de alfombra mía en nombre del agradecimiento. Eso no corresponde. ¿Correcto? Eso no corresponde. Repito, creo que en la forma, porque es más, luego ellos en su propio programa han explicado, digamos, han desarrollado, se hacen cargo de sus palabras, pero dicen, pero ojo, tiene que ver, hablaban de un momento, de un espacio. No es que yo no salgo a la calle y no me miren y no me toquen. No, ellos dicen, si hay alguien que se acerca y lo vamos a hacer. Es más, lo siguen haciendo, seguro. Pero eso no significa que prefiera no hacerlo. Y bueno, y de lo que habla Jorge en el momento que deja de salir, no sé, salvo pues que su hijo esté muy aburrido, ¿no? Habla de una realidad, de un personaje con la llegada de ellos. Sí, pues debe ser, ese es el hueso desde la carne. La carne viene con hueso, ese es el precio a pagar. Hay un precio a pagar. Y él, como dice yo, hay días o hay mucho, o de un tiempo a esta parte, no estoy tan dispuesto a pagar ese precio en la calle. Por ende, no salgo. Es muy simple. Y está siendo honestamente brutal. Honestamente, sí. Está siendo muy honesto. Brutalmente honesto. Está siendo brutalmente honesto. Pero repito, si se dan cuenta, a quienes les ha afectado el comentario, no es a la comunidad de ellos. Es a la gente que no necesariamente lo consume. Lo que no significa, ahora, no por ello, no significa que, creo yo, que le faltó bajarle dos rayitas, que no es disfrazar ni maquillar la declaración, sino le faltó poner la cabeza un poco en, a ver, ¿cómo hago para que no me agarren? ¿No? Eso es. Creo yo que van a, de aquí en adelante, van a saber afinar mucho, no lo que digan, sino el cómo lo dicen, para no darle gusto a sus detractores. Si el contenido del programa me gusta, no me gusta, eso es otra historia. Yo, cuando hablo de Hablando Huevadas, veo la historia detrás. Y eso es lo que yo admiro. Yo admiro la perseverancia. Esa gente se ha rajado, ¿ah? Esa gente se ha rajado. La mirada, futuro, la perseverancia, las ganas, la estrategia. Ah, nadie, pues, hace lo que ellos hacen así nomás, porque sí, ¿no? No, 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 no. Hay cabeza atrás. Ah, y están aprendiendo a patadas en el camino también, porque se les ha presentado, si bien es cierto esto lo vienen trabajando de tiempo, pero su éxito ha sido bastante más rápido que el promedio, en todo caso. Y hay que aprender, ¿saben qué? Admirar a la gente. Necesitamos aprender a admirar a las personas y tomarlas como son. Listo. Entonces, ¿qué admira el público de ellos? Su puesta en escena. Eso es lo que la gente admira. Bueno, desde ahí. De ahí no pretendas que sea buen hijo, buen padre, buen esto, que no peque, que no baile pegadito, que sea un humano modelo. No, porque no hay humano modelo. No hay. Todos estamos en camino, en proceso, hacemos más, hacemos menos, menos mayor, menor conciencia. Entonces, no hay que tomarse. ¿Por qué te, nuevamente, es como la versión etel, ¿por qué se pican tanto? ¿Por qué te duele tanto lo que dijo Jorge Luna, quien sabemos que lo dice en qué clave, en qué código, en qué tono, desde dónde? O sea, además, él tiene mucho ese código, ese juego del basureo. Y como él, y le funciona muy bien, obviamente, porque es la historia de un pata que se mordía los codos de la pobreza, de lo jodido, y ahora, pues, olvídate, tiene esta para regalar. Entonces, él se burla de eso, juega con eso, es un gran recurso. ¿Qué estás haciendo? Pero, nuevamente, interpretar lo que dicen los hablando huevadas como lo más despreciable de la humanidad. No jodan. O sea, no jodan, gente. ¿En serio? Y, además, ¿en qué contexto? ¿Me entienden, no? ¿Y por qué ponemos afuera algo que a lo mejor habita en nosotros? ¿Por qué a mí me afectó? Yo haría estas preguntas. ¿Por qué a mí me afectó tan? Yo he leído algunos comentarios, te aparecen todo el tema en las redes, y los han dicho puré, pero, además, los comentarios de las personas que critican son peor que los comentarios de los que los ofendieron. Si te dicen, ¡Hala, miércoles! Si a ti te pareció que lo de estos patas, lo que dijeron es un vómito, lo tuyo es un tetravómito. Ah, por eso te afecta. Porque tú eres eso. Tú estás siendo eso. Pero como no lo puedes ver, porque verlo es muy incómodo para ti. Porque es incómodo, obviamente. Lo usas a él como espejo. Es tu espejo. Pero como todavía no lo puedes ver en ti, rompes el espejo. Eso es lo que pasa. Es una casi regla, creo yo. Entonces, esto era lo que les quería decir. Y yo admiro el desarrollo de la carrera de ellos. Yo honestamente admiro. Eso a mí me hace fan. Nunca he ido a su show. No estoy suscrito. Porque de pronto ese código de humor, ese tipo de humor, esto puede o no gustarme a veces. Me parece que son muy ingeniosos. Me parece que son de respuestas rápidas. Son pícaros. Tienen la cabeza muy rápida para la broma, para el retruque. ¿Qué sé yo? Pero más allá de eso que es la forma, las formas van y vienen. Lo que yo admiro es el fondo. La perseverancia. Ah, sí, claro. Y mi admiración no está puesta. Mi admiración va sobre los hechos. No sobre, repito, sobre si a mí me gusta o no cómo lo hacen. Eso no, no. Yo no me voy a perder. O sea, porque yo soy vegetariano, no voy a admirar al dueño del restaurante de carnes que la hizo, que se esforzó. No, porque yo soy vegetariano. Es decir que sería estúpido. No, yo admiro lo que hay detrás. Y eso, para muchos, para que no lo crean, eso impacta mucho en la gente joven. Porque cuando un chiquillo te dice yo quiero ser como los hablando huevadas, porque obviamente ven la punta del iceberg, lo que corresponde es sentarse y decirles ya, pues tú sabes que este pata es comunicador de la de Lima, el otro, no sé, que estudió, pero se hizo en la calle y se ha esforzado mucho y su talento es no haber caído en drogas, por ejemplo, en un espacio hostil. El otro perseveró un montón. Y eso es la historia. Ese es el valor. Ahora nos puede o no gustar. No, no, consuma, pues listo, pasa nada. Next, check. Y repito, esto no le echo ni cosquillas a su comunidad. Y bueno, estamos en un espacio donde buscamos pues tres pies al gato o cuando admiramos mucho a alguien también lo llevamos a unos espacios donde ya tiene que ser intocable y casi perfecto y eso no es real. Quieran, aprendamos a querer a la gente como es, con sus activos, con sus pasivos, aprendamos a leer, tener una lectura desde donde están diciendo las cosas. A mí me pasa algunas veces. Puedo haber dicho algo o puesto algo en mis redes desde, según yo, mi interpretación del humor y hay gente que se lo tome en serio y dice, mierda, miércoles, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Porque así es, así somos los humanos finalmente. Pero bueno, listo. Esto quería, porque no me quería quedar con el tema que me ha dado vueltas y bueno, en fin, creo que ya ese tema punto final y ahora está en lo que les vendrá. Qué gracios. Qué gracios. Déjame tus comentarios a ver qué opinas. Y si, y mira, voy a agregar algo. Yo acabo de estar en Arequipa. ¿Saben qué ha pasado? ¿Qué he notado? Algo bien interesante. Que a partir del comentario de estos patas, o sea, de lo que ha salido, que dijeron hace no sé cuántos meses en una entrevista, pero bueno, les han hecho un favor. Yo creo que les han hecho un mega favor. Así que si alguien tenía malas intenciones, olvídense. Check, 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 check. Pero lo que ellos han hecho desde mostrarse tal, o sea, siempre se muestran como son. No me cabe la menor duda que en el escenario le suben el volumen, pero desde esa sinceridad brutal, desde esa honestidad brutal, ellos han generado algo, me parece, positivo. Porque han generado en el público, o en quienes vieron esto, bueno, sí pues, a lo mejor cuando yo pido un autógrafo, un recuerdo, una foto, a un personaje público en la calle, debería antes pedir permiso. O sea, al menos eso. Hay personas, de repente tú estás escuchando esto y dices, bueno, pero eso ya son locos. Bueno, pasa, a mí me ha pasado estar con mis hijos y de pronto alguien viene al frente y te comienza a plantar la foto y no te dijo, y con mis hijos. Entonces, ahí entra hoy un momentito que está pasando. Pasa. Eso pasa, aunque no lo crean. Yo no me estoy quejándoles, yo estoy diciendo qué es lo que ocurre. Y no en nombre de que seas mi seguidor te vas a cagar en mí y en mis hijos. ¿Me entienden? Porque si tú me lo pides, seguro voy a acceder. Como también puedan haber momentos en los que te digan, mira, en estos momentos no porque estoy con mis hijos y no sé. Y pasa, ahí tenemos que entendernos entre nosotros. Bueno, ¿a qué quiero llegar? A que lo que yo he notado en estas dos últimas semanas desde que salió este chongo es que la gente me pasa a mí. ¿Correcto? Yo me muevo en el mismo espacio, un personaje público, en fin. A mí la gente ha introducido el puedo. Carlos, disculpa, ¿puedo tomarme una foto contigo? ¿Me puedes dar? Interesante. Interesante. Me ha pasado que he estado en... en Arequipa, en un restaurante. Yo ya sé, yo cuando salgo a la calle y ojo, yo hoy por hoy no tengo la trascendencia de ellos. Ellos son pesadores, están en el top, ultra top, mega top. Yo ya estoy, yo ya soy parte del ambiente. Yo estoy hace 27 años en esto. Entonces, yo para el público ya soy parte del ambiente. Es la verdad. Entonces, verme, no verme, les llama la atención, recuerdo, pero no hay esa locura de ¡ah! Tengo que... Que sí ocurre con ellos. Porque es así, así funciona. Sin embargo, sé, me hago cargo. Yo sé, por ejemplo, si yo decido ir a un lugar, a un espacio público el día de la madre, por decirte, sé a lo que me voy a exponer. Y como sé a lo que me voy a exponer, pues voy dispuesto a dar eso. Punto. Porque así pienso yo. ¿Ok? No es un pensamiento mejor ni peor que el de los Hablando Huevada. Sencillamente es ¿cómo pienso yo? Entonces, yo ya sabía, el fin de semana estuve en Arequipa, hice show, estaba muy caliente el show en Arequipa, reventó 2.500 personas, una burrada, todo de gente hermosa. De hecho, fue el show del fin de semana. Entonces, obviamente que la ciudad más o menos en el rubro entretenimiento giraba en torno a mí. A mi show, a mi presencia, eso es real. Punto. Si alguien interpreta qué sobrado, qué computado, ya no sé, me imprega un raro, pero eso es real. Y me dan sorpresas muy lindas, como me llamó la atención ver en redes, gente pidiendo, haciendo grupos de, por favor, si alguien revendía entradas, pidiendo reventas en las redes. En fin. Pero lo que quiero llegar es, y llegó el domingo y yo ya estaba con mi familia. Yo decidí quedarme el domingo en Arequipa porque mi familia vive ahí y la familia y mi esposa también. Y generamos, generaron una reserva para un restaurante y yo, de hecho, y me preguntaron antes igual, oye, ¿vas, quieres? O sea, ¿vamos en la casa? No, vamos a comer, vamos a un restaurante. Y yo ya sabía lo que iba. Yo sé, si voy, si estoy en un lugar donde yo estoy hirviendo, ¿no? De hecho, todo el mundo está hablando de lo que ha ocurrido en mi show, de lo que esto ya viene, el show. Estoy pues ahorita en el pico más alto de la popularidad en ese lugar. Obviamente, me ha pasado, salgo a la calle, y eso pasó el fin de semana en Arequipa. Yo ya voy dispuesto y yo dije, ok, a ver, si me estoy yendo a exponer a un espacio público donde hay mucha gente, obviamente, día de la madre encima, acabo de hacer un show sobre las mamás. Sé que esto va a ocurrir, así que, listo, tienes dos opciones, o pides un lugar privado en el restaurante y si existe bien, y si no existe, bueno, te sientas pues nomás. Y vas con, yo al menos voy con la mejor disposición, lo tengo clarísimo. Y ya sé que pueden haber personas en su afán por buscar un recuerdo, una firma, pueden ser imprudentes. Lo sabe mi familia, tengo 27, 28 años en este trabajo. Entonces, ya todos en mi familia están acostumbrados. Los chicos estos tienen 5 años recién en esta chamba. ¿Me entienden, no? Entonces, es algo que ya conversamos entre todos. Sin embargo, noté algo. Hubo personas que obviamente se acercaron a la mesa familiar, pero la actitud era diferente. Y les diría yo que el 80, 90% de las personas me esperaron al final, esperaron a que terminara de comer y me lo hicieron saber. Me dijeron, tenemos esperado porque entendemos que estás con tu familia y una colita se armó una cola en el lugar donde estuve para un recuerdo, una foto. Y todo bien. ¿Y saben qué? Entonces, eso es gracias a los hablando huevadas. Porque esa gente, a propósito de las declaraciones de ellos, se han puesto en el lugar de un personaje público. Dicen, sí, pues no, no le vamos a cortar la comida, no le voy a meter el celular como a mí más de una vez me lo han metido y entiendo y está. No, pues, esperaré nomás o pediré permiso. Y estamos aprendiendo todos. Finalmente, hay otros personajes que son más prácticos, te ponen un par de mastodontes al lado y no entra ni Cristo, ¿no? ¡Juay, que te abren camino! Hay de todo, en realidad, ¿no? Bueno, así es que estamos aprendiendo. Y, ojo, la gratitud no tiene, no está distanciada de los límites. No, yo estoy muy agradecido por muchas cosas de hacer que en mi vida son sagrados. Y en nombre de esa gratitud y amor pongo límites también. Bueno, que les vaya lindo, gente. Déjenme sus comments, que el tema está caliente, aunque ya lo he agarrado al final, pero está calientito. ¡Chau! Ya sea un viaje de negocios o familiar, todo viaje empieza y termina bien con Rappi Red Taxi. ¡Rappi Red!